Buscar una apuesta en común a la hora de plantear solución a la situación que atraviesa el CIO y al expediente de extinción de la UTE para que los 25 empleados del Calamijas Hotel no vayan al paro era el objetivo de esta reunión mantenida entre el alcalde y los representantes de los trabajadores. Nuestra propuesta pasa por un expediente de suspensión hasta tanto en cuanto se dé la circunstancia de que la empresa y la Junta pudiesen llegar a un acuerdo y evitar que estos trabajadores fuesen despedidos de manera definitiva y en esa línea el alcalde también ha mostrado su interés por supuesto de mantener eso abierto, de mantener los puestos de trabajo, cosa que desde Comisión Obrera agradecemos. El domingo se cerró el hotel después de haber tenido su mejor año turístico con una media de ocupación cercana al 80%. A ver si conjuntamente se puede hacer algo más de presión, buscar esa solución que llevamos esperando tanto tiempo para de una manera u otra poder seguir trabajando en el hotel, poder seguir manteniendo el hotel abierto que como sabéis este año inclusive ha sido de aún más rentabilidad. Ahora apuran los días de contrato para hacer inventarios, confiados en que la propuesta que plantean a la Junta de Andalucía evite el cierre definitivo del hotel. Esto se tiene que encardinar dentro de la solución que tiene el CEO de Mijas con el planteamiento que le hemos hecho a la Junta de Andalucía de derivar ese expediente que tenemos de liquidación en lugar de una extinción en una cesión de activos y pasivos para que el SAE, Servicio de Andaluz de Empleo, sea a cargo del centro y por tanto lo que se trata ahora es que en esa solución global el hotel con los 25 trabajadores tenga su encaje. Será el viernes o a principios de la semana que viene cuando se reúne esta comisión mixta integrada por técnicos de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento y se llegue o no a un acuerdo.